Llevan más de 72 horas sin agua varias colonias de Tijuana luego del megacorte de suministro que comenzó las primeras horas de lunes 17 debido a reparaciones en el acueducto Florido Aguaje. Usuarios reportaron que no hay agua en sus localidades a pesar de que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, CEST, informara que el servicio se iría restableciendo conforme al paso de las horas a partir del martes, cuando terminaron los trabajos de reparación, siendo las zonas altas o con más habitantes quienes pudieran recuperar el servicio en su totalidad después de 24 a 36 horas. Llevan más de 72 horas sin agua varias colonias de Tijuana luego del megacorte de suministro que comenzó las primeras horas de lunes 17 debido a reparaciones en el acueducto Florido Aguaje. Usuarios reportaron que no hay agua en sus localidades a pesar de que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, CEST, informara que el servicio se iría restableciendo conforme al paso de las horas a partir del martes, cuando terminaron los trabajos de reparación, siendo las zonas altas o con más habitantes quienes pudieran recuperar el servicio en su totalidad después de 24 a 36 horas.